Una sola fuerza es una canción compuesta por encargo para mantener el espíritu de solidaridad entre los peruanos a raíz de los desastres causados por los fenómenos naturales de 2017 en el Perú. Definitivamente recibir un encargo de esta naturaleza es algo muy especial para el compositor porque no se compara para nada con el hecho de hacer tus canciones o hacer tus discos. Esta canción se compuso muy rápido, nos convocaron un día viernes y para el día lunes tenía que estar terminada porque se empezaba a hacer el videoclip, así que se compuso prácticamente en 24 horas. Hemos querido hacer esta versión acústica para devolver a la canción a su forma original porque la canción fue compuesta con guitarra y voz. Se ha hecho una formación especial de 10 músicos, hay bombo legüero, cajones, congas, quenas, zampoñas, charango. Creo que el aire regional peruano que tiene esta versión era algo que la canción necesitaba. La versión original es más tirada al pop y con esta canción estamos devolviendo la música al río. Ríos, mares, montañas y ciudades, valientes corazones, eso es el Perú. Inmenso sol naciente levantando a mi gente, mágica, bendita, tierra es el Perú. Nuestros hermanos hoy nos necesitan y nos ponemos ya de pie. Hoy cantamos juntos a la unión, hoy no hay diferencia, solo una nación. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú. Un pueblo de hermanos aprendiendo de las manos por un futuro nuevo, por un nuevo país. Hoy cantamos juntos a la unión, hoy no hay diferencia, solo una nación. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú. Un pueblo de hermanos aprendiendo de las manos por un nuevo país. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú. Una sola fuerza es mi país, un nuevo mañana para construir. Vamos a curar los males y a reconstruir. Un pueblo de hermanos aprendiendo de las manos por un nuevo país. Un pueblo de hermanos aprendiendo de la unión, hoy no hay diferencia, solo una nación. Un pueblo de hermanos aprendiendo de las manos por un nuevo país. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú, una sola fuerza es mi país, un nuevo mañana para construir. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú, una sola fuerza es mi país, un nuevo mañana para construir.